Desde hace unas horas se juntan en Bayamo defensores del patrimonio cultural de los pueblos provenientes de todas las regiones cubanas. Ellos debatirán en talleres temáticas relacionadas con la arquitectura, tradiciones culinarias, sincretismo religioso, salvaguarda de monumentos y sitios históricos, así como rol de los museos en la contemporaneidad. Al quedar oficialmente inaugurado el encuentro, Rosa María Rodríguez, directora del Consejo Provincial de Patrimonio en Granma, expresó Siempre convocamos con la idea de que estos espacios aporten saberes, nuevas ideas, metodologías y puntos de vista que propicien miradas más profundas y aleccionadoras hacia la conservación del patrimonio desde nuestras realidades. El programa científico del encuentro echó a andar con la conferencia Iberoamérica Nación Baríay, apuntes de un encuentro entre culturas, impartida por el doctor en ciencias Eduardo Ávila Rumayor. Más bien lo que queremos hacer es una provocación que tenga que ver con los significados de ese hecho histórico concreto y también los significados que tienen que ver con estos 30 años que han pasado de este siglo, pero también pensando en una cercanía todavía distante, 70 años, de las celebraciones del sexto centenario del encuentro de las dos culturas. Y sobre todo que podamos dialogar sobre los retos que significa aún, a 530 años, el encuentro de las dos culturas y la relación no solo cultural o histórica, sino también política, económica, entre los pueblos del viejo y el nuevo mundo. La cita, que por primera vez llegará al público desde plataformas digitales y de forma presencial, también pone a disposición de los interesados la Expo Magia y Realidad, una propuesta contentiva de una veintena de piezas pertenecientes a colecciones variadas del Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño. La Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura se dedica en esta oportunidad a la provincia de Santiago de Cuba y a la tumba francesa como expresión cultural. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.